Mucho amor, mucho fervor, mucha emoción. He dicho que el día de hoy, no solo los católicos, sino todos los nicaragüenses, reconocemos a María como mamá. He sido atrevido al decir que pienso que hoy, incluso la barrera religiosa, la barrera de las religiones se cae, porque no solo es el católico, es todo nicaragüense, reconoce a María Santísima a la Madre. De tal manera que quien tiene a Dios como padre, tiene a Dios como la Virgen Santísima como madre. Y agradecemos al Señor por habernos dado esta mamá, que nos permite ir al Hijo, porque eso es lo que hace llevarnos a Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Gracias. 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 Gracias.